Bilduza para los Bucks, por cierto, sigo haciendo el reemplazo de George Hill. Es una oportunidad muy buena para Bilduza, es verdad, porque al final estamos hablando de un jugador mucho más joven, y George Hill ese rol de base suplente no lo va a cubrir eternamente. Es un buen tirador de 3, pero defensivamente ya cada vez está peor, los años pasan, y tal vez ahí Luca Bilduza tenga una posibilidad como jugador barato, porque Milwaukee no puede gastar dinero en más jugadores, está un poco en el límite de gastos, a ver qué hacen este año con Bobby Portis, que les va a salir mucho más caro retenerlo, pero tiene una posibilidad de como base barato hacerse un hueco ahí en la NBA, en Milwaukee, y conseguir ocupar ese puesto de base suplente a partir de la próxima temporada, como segundo base de rotación del equipo, o incluso como tercer base de rotación del equipo, si realmente consigue asentarse ahí en Milwaukee, es su mejor oportunidad, desde luego.